¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Dios les bendiga, hermanos! ¡Gloria al Señor! ¿Cómo están todos? ¡Hola, Pablo! ¡Mucho gusto verlos que no saben! Y Dios me ha llamado a las naciones. Me voy a las naciones a perdurar la palabra del Señor. ¡Ay, no! ¡Sí, hermanos! ¡Gloria al Señor! ¡Sí, hermanos! ¡Gloria al Señor! Yo tengo todo listo aquí porque el Señor me puede llamar en cualquier rato. El Señor no retarda su llamada. Él me va a llamar en cualquier segundo. ¿Cómo sabe si el Señor me va a llamar en cualquier rato? Yo tengo que estar lista porque nunca sabe uno para dónde le va a llamar. Yo creo que me... Yo le dije al Señor, Señor, tu sierva está dispuesta a ir a donde tú le llames, Señor. Llámame a las naciones. ¡Ay, Dios! ¡Dios, Señor! ¡Me puede llamar en cualquier segundo porque hoy en la mañana, hermanos! El Señor me dio palabra. Me dio palabra y me dijo, Hermana, prepárate porque el Señor te va a llamar a las naciones. Yo le dije, Señor, en mi aquí estoy lista. A donde me llames de allí, quiero ir. ¡Envígame, Señor! Si quieres mandarme a Hawái, ya tengo esto. ¡Viva! Mi herramienta para si me llamas a un mar allá, donde tenga que nadar, echarle un clavado y salvar un tal. Señor, yo estoy lista para ti. Marta, ella es guía, hermana. ¿Cómo estás? Ya te llamó el Señor para ir a las naciones. ¡Ay, María! ¿Qué habíamos visto que estamos allí? ¿Cómo estás, María? Vengo de evangelizar, Marta. ¿Cómo estás? ¿Ya te llamó el Señor para ir a las naciones? No, mi hija todavía no me llama, pero yo no pago su llamada, porque yo estoy aquí, mira, fielmente esperando. ¡Ay, yo sé, Marta! A ti sí te gusta el Señor. Bueno, pues entonces esperaremos la llamada. Voy a descansar un rato, ¿ok? Sí, ándale, pues, María. Espérate, espérate. Estoy esperando esa llamada muy urgente. No me entretengas, espérate. Ay, Señor, ¿por qué te estás tardando? Tú me dijiste, Señor, me mandaste al profeta, el que me iba a hablar, el que me iba a decir a dónde iba a ir, Señor. Pero ahora espero tu llamada, porque en cualquier momento este telaco no va a chimbrar. Ay, pero pues si acaso que te tardes. Ay, Señor, ya espero. Ay, Señor, estoy esperando, estoy esperando. Bendiciones, bendiciones, hermana Marta. ¿Cómo está? Ay, hermanita, este, muy bien. ¿Y qué hace aquí? Tiene, usted, bueno, ¿usted va de viaje? No, hermana, te digo que hoy no voy de viaje. Hoy me voy a llamar el Señor a predicar a las naciones. Y yo, como sierva fiel que soy, estoy preparadísima. Ok, bueno. Antes que se vaya, hermana, me acompaña ahora por unos enfermos, ancianos que están aquí en el centro de Jacksonville. Y bueno, supe que el Señor la bendizó con un carro nuevo. Quizás podamos ir en su carro y no vamos caminando. Sí, hermana, pues sabes que el Señor me ha bendecido tanto, tengo cargo del primer año, por supuesto, pero no, no te puedo acompañar. Porque, hermana, el Señor, estoy esperando la llamada más importantísima de mi vida. Y en cualquier momento el Señor me va a llamar a ir a predicar a las naciones. Y pues no puedo. ¿Maria está en la cocina o dónde se encuentra? Ella está en su patrón, háblale. Ok. Búscalo, búscalo. Bueno. Sí, entonces yo estoy en el llamo. Señor, yo sigo esperando tu llamada. Yo sé que en cualquier rato me vas a llamar. Dios me bendiga, hermana. Yo no voy a llamar por aquí. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Pero está bien, hermana, pues alguien tiene que acompañarla, yo iré. Gracias, hermana, gracias. Marta, hermana, voy a acompañar al hermano a hacer una oración por un hombre enfermo, pero vendré pronto. Espero que el Señor te llame pronto y tal vez no te encuentro, pero a lo que te lleve el Señor, espero que todo te salga bien. A ver, pues, María, ya váyense, no se tangen, no se tangen. Que Dios le bendiga su viaje. No voy de viaje, voy a predicar a las naciones. Ay, esta gente. que no saben cuando el Señor nos ha dado que amamos, que necesitamos usarlo para su gloria, todos creen que me voy a ir de vacaciones pero no saben que el Señor me ha llamado a una gran labor y tengo que estar preparada Marta, todavía estás aquí, ya regresé evangelizar y orar por los enfermos, hermana ¿no te llamas hoy Señor? no, yo creo que a lo mejor perdería mi número no, no es posible Marta, en cualquier momento te llame el Señor bueno, voy a descansar porque estoy un poco adotada ¿qué está pasando Señor? se te perdió mi número de teléfono ¿por qué no me has marcado? te estoy esperando desde hace hace tiempo Señor y no me llames yo ya estoy lista para irme a donde me mandes a Cuentavaca, a Veracruz a París a donde me quieras llevar Señor mira, ya casi me miro arriba en lo más alto de la cima con una multitud de gente vamos a predicarle hola hermana Marta ¿cómo estás? Dios me la bendiga mire, mucho tiempo sin verla ¿qué está vendiendo? no hermano no se me dice nada que no mira que que me estoy preparando porque voy a ir a predicar a las naciones no, ¿qué? Dios tiene un llamado de Dios para ir a predicar a las naciones qué bueno hermana pues Dios la bendiga mire qué privilegio que Dios le haya hablado para le haya profetizado que usted va a ir a las naciones hermana pero ¿para qué quiere un paraguas hermana? oh, es que usted no sabe hermano porque usted puede ir allá donde el Señor le llame usted sabe los lugares remoto donde el Señor le habla sí, yo sé que el sol está muy duro se predica la palabra hermana ¿para qué quiere esa crema bronceadora y esos lentes oscuros hermana? oh, sí porque el que está habla para Hawái yo tengo que saber santo padre no, pues qué bendición tan grande que va a ir de vacaciones hermana no hermano yo me voy a predicar a las naciones oh, de las naciones la peña de Dios la bendiga mire esa computadora ¿para qué la quiere? hermana oh, es que porque ¿qué tal que el Señor se conecta en el Facebook usted sabe santo padre y que tal que si ahí el Señor me llama amén y hermana ¿qué lleva dentro de esa bolsa hermana? mira que lleva bien preparada para que Ludo le hable hermana no, pues es que esta, esta traigo traigo hermano mire ¿qué tal si el Señor me llama donde tengo que enseñar a la gente este, pues usted sabe amén amén qué bendición tan grande hermana qué bendición que ese llamado de Dios para usted y esos binoculares que trae para qué son hermana y bueno y que tal que si el Señor me llama a un lugar donde tengo que estar hablando de lejos y me preparo amén todo hermana se ve que Dios la usa porque va bien preparada para todo y esa maleta hermana ya tiene el boleto para ir de vacaciones no, voy de vacaciones no le digo que me voy a predicar ah, hermana hermana mire con ese privilegio que Dios le ha dado y tanto amor por las almas yo quisiera invitar la hermana a que vaya conmigo a predicar a una casa que una persona me dijo que me abría las puertas para evangelizarla y me acordé de usted porque Dios la ha bendecido mucho y quisiera que me acompañara hermana me podría acompañar en este momento hermano usted sabe que el señor me gusta mucho en la predica en el evangelismo en el canto amén hermana si yo soy testigo de eso pero no no puedo acompañarla no puede hermana hermana pues que Dios me la bendiga en su viaje que aproveche todo lo que lleva voy a ver con la hermana María hermana María mire que Dios la bendiga como está pues me trae que una hermana me abrió su casa para ir a evangelizar la hermana yo pensé en mi hermana Marta porque ella ha sido muy bendecida y Dios la usa la usa mucho a mi hermana dice que se va a ir de vacaciones no hermano ella está esperando una llamada muy importante del señor al ministerio si mi hermana no puede porque tiene que esperar esa llamada del señor yo le acompaño hermana si usted sería tan amable de acompañarme y de evangelizar a esa familia hermana porque tiene mucha necesidad hermana el señor señor se lleve la gloria hermano pues no soy mi hermana pero yo iré pues vamos hermano vamos a evangelizar hermana Marta que Dios me la bendiga que yo la use en esas vacaciones que vaya que va a tomar amén todas las naciones yo me la bendiga mucho hermana que esto vive estoy esperando tu llamada señor y tu nada que me hablas hasta cuando tu sierva va a estar esperando esa llamada Marta ya llegué Marta hermano no te he llamado del señor no yo no sé que está pasando yo creo que está ocupado no hermana en cualquier momento que suele ese teléfono mira yo voy a descansar porque no fue muy bien ¿lo viste? Dios se manifestó y estoy un poquito agotada entonces me voy a ir a descansar yo por eso casi no voy con usted ángale pues quédate porque yo tengo que saber quién sabe a dónde me mande a mí ay señor te acordaste de mí bueno señor señor Marta sí no eres el señor ¿quién eres entonces? no me estés ocupando la línea ahorita porque estoy ocupada ándale pues estoy esperando la llamada más grande de mi vida no puedo acompañarlo la oración hermano perdón discúlpeme no otro día otro día otra vez esta gente ya creo que no me tiene nada mejor que hacer no saben que estoy esperando la llamada más importante de mi vida ay señor que la hermana quiere que vaya con ella a la oración que la hermana quiere que vaya con ella a acompañarla ahora con los enfermitos al señor tú sabes que ahora con los enfermitos pero no puedo estar allí porque estoy esperando tu llamada señor ay hasta cuándo hasta cuándo esta gente va a entender que lo más importante eres tú señor y que yo tengo que esperar que dónde va a llegar tu llamada no sé pero yo te estoy esperando mira que ya tengo mi sombrilla lista por si me llamas ay si me tengo que llevar mi saca palasca ya lo tengo listo ay esta gente que no deja de llegar permítame hermana dios me la bendiga como está hermana pues mire que hemos venido aquí este para pues vengo más que nada aquí con usted hermana porque me han enviado de que usted cocina delicioso hermana que cocina de que te chupete hermana que se hace uno se chupa los dedos hermana la gente se chupa los dedos con mi comida y yo cocino los mejores chiles rellenos y los mejores enchiladas y los mejores burritos hermana que la gente se queda chupando pero por cuánto puede hermana espéreme tantito hermana ahorita le puedo dar razón de todo eso vengo más que nada aquí con usted hermana porque me dijeron que usted podía ayudarnos para cocinar ese bris que es tan delicioso que hace y por eso mismo yo vengo bien preparada con esta charola hermana pero pues vengo más que nada porque vamos a hacer una actividad de misiones y pues las hermanas me han enviado y usted para ver si nos puede ayudar hermana yo cocino los mejores bris que la gente se queda estrictamente tripón de tanto bris que es mío pero pero no la puedo acompañar me llevo esa maría que le quede y quemamos frijoles pero ya vamos toda la gente ok hermana usted cree que María nos puede acompañar yo estoy esperando la mejor llamada del mundo y es la llamada de Dios y es que yo no puedo ir ahorita yo tengo que estar aquí esperando su llamada ok ok hermana entonces muchísimas gracias y este pues espero que le vaya muy bien allá donde usted está esperando su llamada y pero pero yo creo que usted se va a ir de vacaciones hermana mira que viene bien preparada no hermana usted cree uno tiene una sierva del señor tiene que andar bien preparada con su bronceador porque qué tal si el señor me llama por allá Cancún por allá Hawái a Maui hello tengo que ir y reparar no me gusta quemarme porque soy muy delicada para la piel hermana pero sabe qué usted no entendería esas cosas porque solamente el señor envía a la suya gloria a Dios ok hermana déjeme pasar con la hermana María para ver si ella me puede ayudar Dios le bendiga hermana hermana Dios le bendiga mire que vengo con la hermana Marta para ver si nos puede acompañar porque vamos a hacer una actividad de misiones y necesitamos más personas para poder hacer el trabajo que bien hermana eso está muy bueno que se haga actividades en la iglesia si hermana es que piense que mi hermana está esperando la llamada del señor que se va a ir a las naciones de vacaciones perdón se va a ir de misiones a las naciones y entonces pero no yo no cocino tan bien como ella pero oh si hermana me dijo que a usted aunque se le quemaran los frijoles hermana pero que usted nos podía ayudar pero mira hermana que le parece si nos acompaña vamos y este y pues usted nos puede ayudar aunque sea a preparar los platillos y así para poderlos ir a repartir donde los tenemos que entregar hermana que le parece si nos puede ayudar está dispuesta a ayudarnos si hermana estoy un poco agotada pero vamos a ir porque la actividad es para la hora del señor mire voy a buscar un sartén en realidad no tengo pero mi hermana tiene uno bueno y este pues yo creo que lo podemos usar allá tal vez nos enoja pero vamos hermana yo la acompaño ok hermana muchísimas gracias hermana Dios me la bendiga allá en sus vacaciones que le vayan a vivir que voy a las naciones que voy a las naciones cuanta vez les tengo que decir usted nunca va a entender esa puerta me voy a ayudarte a mi hermana porque tú no puedes cuando vas con esa charla a ver si es una casada yo le voy a ir oh si pero te la voy a cuidar es una actividad para la iglesia no más que me la raspes no sabes que te la voy a prestar pero trame 5 platillos para llevármelos allá a la vacación ándale rápido hasta tarde bendito Dios ya llegué hermana todavía no estoy llamando señor mira sabes que yo creo que yo creo que está ocupado sabes él se mantiene muy ocupado si claro me va a llamar como les fue no fue muy bien vendimos muchos y han tenido 5 platos mira todo está muy bien el señor oré y el señor cuidó tu sartén bueno me voy a descansar y mi comida mis 5 platos te los traje te traje 6 porque como sé que vas lejos pero me voy a descansar ándale pues gracias ay señor hasta cuando pues mandan que sea uno de esos angelitos que no está de un lado de ti para que me llamen señor hermana hermana déjame la bendiga como está ay hermano que hace hermana ya se va de vacaciones lo voy preparado mire oh mire su maleta su parado su flotador ay que no hermana es que tengo una actividad con los jóvenes vamos a darle de comer a la gente a la gente pobre debajo de los puentes a los hombres y pues me dijeron que usted venga hace buena comida hermana y pues la invito a que nos ayude y a predicar la palabra con los jóvenes hermana como ve mire todo esto está bien bonito a mi me encanta predicarle a los jóvenes usted sabe hasta yo pues como líder de jóvenes a la cosa me encanta todo esto pero no puede ay hermana hoy me voy a saber que estoy esperando la mejor llamada la llamada que todo el mundo está esperando para irse a predicar a las naciones el señor ya pronto me llamará y casualidad déjeme pasar hermana con permiso déjame hablar con ella hermana Dios me la bendiga como está aquí visitándolas y pues invitar a la hermana que nos ayudara a una actividad con los jóvenes pero que estás esperando la llamada del señor y vengo con usted si nos puede ayudar a aplicar la palabra darles de comer y compartir un momento con ellos con los hombres debajo de los puentes hermano no entiende que me voy a la pegada anda llame ok vamos a pasar y yo me la bendiga hermano anda anda ay señor pero por qué no me has hablado 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 yo quiero ir a predicar a París a Capón a Hawái ya donde me vas a marco ya llegaron no fue muy bien quiero que sepas que algunos de los hombres se convirtieron a los hombres ay si mira si el señor se amarelló yo sé que el señor me va a usar así también ahí donde me va a dar pero me encanta si todavía estás aquí porque yo sé que el señor como te usa así en cualquier momento te llama entonces reposaré un ratito si vete a descansar que hueles bien feo ay señor señor te aseguro que este día eres tu padre hola bueno señor Marta 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 pásame a María Marta pásame a María pero señor yo te estaba esperando mira ya tengo mis mochilas listas ya tengo el paraguas ya tengo mi mi desplotador Marta 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 pásame a María ay señor pero por qué a María todos María María Marta dime se llamó el señor ya te va le está hablando a ti yo no sé por qué yo no sé por qué si es una semana maría maría te estoy llamando para que vayas a predicar a las naciones maría tú estás elegida tú estás elegida para predicar a las naciones pero señor pues yo le dé si tú vas conmigo yo le dé déjeme aquí yo no te voy a prestar mi mochila María tú no estás preparada como yo ves a la iglesia y ahí te estaremos te estaré dando las instrucciones ponte a orar y te daré y se te va a dar la dirección a donde tienes que ir a predicar a las naciones pero señor yo soy la que está bien señor como tú dices así haré iré a la iglesia lloraré y esperaré y tú me mandarás el mensajero o la mensajera para darme lugar para que yo vaya y tú irás conmigo señor está bien María Marta no sé si quedó el señor para decirte algo pero señor yo era la que tú estaba esperando yo soy la que tenía todo listo señor pero ¿por qué vas a mandar la iglesia a las naciones si yo soy la que te estaba esperando aquí? ay señor ¿qué pasó padre? ¿por qué no me hablaste a mí si yo era la que estaba aquí preparándote todo listo ya para irme pero dijeron que me mandaras ay pero me derroía porque me canso ay señor ¿por qué señor? ¿por qué no me mandaste a mí? creo que yo entiendo todas las personas que entraban a hablarme que fuera a hablar por los enfermitos por los homeless por todos ellos yo creo que eras tú ahora señor entiendo que eras tú el que me estabas hablando y yo no entendía soy el hermano y vengo a invitarla a limpiar hacer la limpieza de la iglesia ahora sí señor ahora sí señor ya entendí ahora sí me voy a ir con ellos señor me voy a ir a pedir la palabra ahora sí ay padre perdóname señor pero ahora sí de aquí en delante mira aunque sea barato la iglesia pero mejor no se trata de ser el mayor en todo lo que se trata es que tengamos un corazón dispuesto listo humillado y preparado para recibir la palabra en el momento que llegue a tocar a nuestra puerta así como llegó el hermano pidiendo que lo acompañáramos a la oración así tenemos que estar listos para salir a predicar con ellos a evangelizar y ocupar cualquier oportunidad que el señor nos dé dice la palabra del señor en Josué 1 9 mira que te mando que te esfuerces que seas valiente que no te amas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas no te va a mandar a los lugares como Cancún y Hawái y París y esos lugares pero te va a mandar tal vez a un lugar como en Haiti como allá en Francia o en otros lugares donde esté más más acabado la gente que tenga necesidad y allí el señor nos va a usar grandemente amén no es de que estemos esperando que venga él en persona a hablarnos él nos va a hablar de diferentes formas y lo importante es de que esté nuestro corazón listo humillado y preparado para recibir la llamada del señor en cualquier momento que el señor les bendiga y conozco a ustedes servicio a mis seres amén cuántos captamos el mensaje amén nos ponemos en pie y vamos a dar una ofrenda de palmas bien fuerte primeramente al señor y luego a nuestros hermanos a la directora de emisiones amén nuestra hermana Erika Rodríguez y este a cada uno de los hermanos que participaron bien hermoso mensaje amén y en lo que se preparamos a darle lugar a nuestro hermano rico yo sé el tiempo avanzado este pero esto no es de todos los domingos amén vamos a darle lugar a nuestro hermano rico y lo vamos a traer amén acuérdense sus promesas de emisiones si usted dice yo no no